Muy buenas tardes animalitos del bosque, se le está saliendo un tornillo a la cámara Como verán, el día de hoy no me encuentro en mi casa El día de hoy me encuentro muy lejos, muy lejos de mi casa, así que pues les explico Literal, me encuentro en el hermoso y bello estado de Nuevo León Porque estaba realizando unos trámites para algo que verán más adelante Justamente en estos momentos nos encontramos en el Parque Fundidora Creo que sí sean, en obviamente Monterrey Así que pues vamos a aplicar la de Luisito Comunica y veamos qué tanto nos espera en este lugar Es un video parecido a lo del Parque Central, si lo ven así Gracias por ver el video Bueno animalitos, mientras vamos caminando les explico cómo llegué aquí Bueno, en realidad, como... bueno, ya les estaba explicando Que vine a hacer unos trámites para algo que van a ver más adelante Y pues no me estoy quedando en un hotel como tal En realidad me estoy quedando en como casitas Estoy utilizando la aplicación de Airbnb Y pues estoy obviamente buscando Pues casitas que estuvieran cerca de ciertos lugares y cosas así, ¿verdad? Obviamente Como el parque está un poco retirado Lo busqué en Google Maps y dije Ah, mira, está una hora caminando Y dije, bueno, pues, ¿qué más da? Sirve que conozco la ciudad Claro que no hice una hora Hice más de una hora caminando Y vengo, pues, horriblemente muerto, ¿verdad? O sea, no aguanto mis pies Y... oh, ¿qué es esto acá? O sea, no aguanto mis pies ni mi alma Pero, pues, aquí me tienen, ¿verdad? Queriendo conocer todo Y... seguimos No, animalitos Hay un Jurassic Park aquí Vamos a ver Animalitos El parque está en... El parque está tan enorme Que no sé por dónde demonios empezar O sea, el parque central de los videos pasados Se queda súper corto Súper, súper corto Y está incluso más verde ¡Qué tristeza! Me encanta que durante todo el parque aparecen como estos Bueno, ahí están como distribuidas Todas estas como piezas Y acá de al lado está como su descripción Si hicieran una aplicación Que tuvieras que como recolectar todas las piezas Estaría genial Y toda la gente recorrería todo el parque Supongo, ¿verdad? Supongo Oh, chequense este rollo Es como un pasillo Pero de puro bambú Honestamente no sé si puedo entrar Pero hay una silla aquí Así que supongo que sí Pero... Vean esto Es un pasillo de puro bambú Me siento un panda ¡Oh, cielos! Y hay patos raros aquí Hagamos zoom a ese ¡Hola! 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 Deja de grabarme Deja de grabarme Animalitos, desde acá Desde acá no se ve como que termina el parque De hecho se ve como que Continúa Y continúa Y continúa Y continúa Y no se le ve bien De hecho En el parque hay como ¿Cómo llamarlo? Como una carretera Y de lo poco que he visto Hay como un camión Que te va dando como un tipo tour Pero también hay como una banqueta Color rojo y amarillo Que la Netflix no sé para qué es Ni para qué sirve Pero quiero suponer que es banqueta En el parque central no había de estos Esto solo lo había visto en caricaturas ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! Oh animalitos, de noche es más mágico este lugar, watchen esto, bueno ya porque me quedo sin pila. Gracias por ver el video.